Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro nuevo video después de algunos días que básicamente los he tenido sin nada de contenido aquí en el canal y tampoco en mis otras redes sociales. Para los que no me siguen en mi página de Facebook, les quiero invitar a que me sigan por allá porque allá es donde normalmente pues publico cuando está pasando una situación y esta vez ese fue el caso. No he podido subir videos, se los voy a comentar rápidamente puesto que para los que me conocen, saben, me siguen en mis directos, pues conocen que pues que soy papá, ¿No? Y esta semana pues desafortunadamente mi hijo mayor pues cayó enfermo, le dio esta enfermedad llamada dengue, obviamente es una enfermedad la cual tienes que tener en constante vigilancia a este a la persona enferma porque si no se puede complicar la situación, ¿No? Eh, el día de hoy, hoy lunes, ya él hace cuatro días que con la enfermedad y hasta en este momento pues, bueno, se encuentra bien, ¿No? Aunque todavía no podemos bajar la guardia. En fin, básicamente esa es la razón por la cual esta semana pues me he mantenido completamente inactivo en el canal. Pero bueno, el show debe continuar y bueno, tenemos que trabajar, ¿No? Bueno, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ya están viendo el título del video, es un título bastante delicado porque vamos a hablar acerca de del padre de Octavio Ocaña, eh, aquel actor que ustedes saben que aquí en el canal llevamos toda, toda, toda la información con respecto a qué es lo que había sucedido con el actor, ¿No? Ya hasta se supo quiénes son los responsables, todavía sigue uno prófugo, al menos el que disparó el arma de fuego en contra de Octavio Ocaña se encuentra en prisión. Pero, ¿Qué es lo que ha pasado últimamente que la familia ha revelado ante los medios de comunicación? Al parecer, el padre de Octavio Ocaña está comenzando a recibir llamadas, mensajes de gente que quiere acabar con su vida, todo porque él sigue en la lucha de buscar justicia para su hijo Octavio Ocaña. Porque recordemos que todavía falta una persona a la cual no se sabe en dónde esté, no, o sea, no, no se tiene pista alguna de esa otra persona que también necesita estar en la cárcel, ¿No? Porque fue uno de los que participaron en el fallecimiento de Octavio Ocaña. El padre de Octavio Ocaña, pues, quiere, quiere buscar justicia, quiere que esa persona también esté detrás de las rejas. ¿Dónde surgió esta información con respecto a que hoy en día, tanto la familia, las hermanas de Octavio Ocaña, como el papá, pues, están temerosos de seguir con toda esta investigación, porque ya están comenzando a recibir de manera directa advertencias por gente de quién sabe de dónde. Recordemos que ellos están peleando con toda una institución policiaca que no tiene muy buena reputación. Recordemos eso, ya vieron cómo quisieron manejar el caso de Octavio Ocaña en su momento, quisieron ocultar muchas evidencias, quisieron ocultar muchas cosas hasta tal grado, hasta tal grado de que habían dado básicamente carpetazos. Y no fue porque el señor, don Octavio Pérez, creo que se llama, se puso las pilas y por sus propios medios consiguió gente que pueda trabajar de manera privada, en el caso de su hijo Octavio Ocaña, y él mismo logró conseguir, logró corroborar todas las evidencias, todas las pruebas que se pudieron, para así poder encontrar al responsable de quién le había quitado la vida a Octavio Ocaña. Vamos a leer la nota donde la hermana de Octavio Ocaña nos comenta y nos dice cómo está la situación en este momento para la familia y cómo es que están recibiendo tantas advertencias de que paren de estar buscando justicia a Octavio Ocaña. Acompáñenme a leer la nota. Muy bien, aquí está la nota, dice lo siguiente. Hermana de Octavio Ocaña asiste a audiencia en medio de advertencias en contra de su papá. Berta Ocaña presentó en la más reciente audiencia sobre el caso de su hermano, Octavio Ocaña, en representación de toda su familia, pues su papá ha recibido advertencias de muerte. Hace unos días, Octavio Pérez, en entrevista con diferentes medios, denunció que ha recibido muchas advertencias de muerte al intentar buscar justicia por el lamentable fallecimiento de su hijo Octavio Ocaña. Me han hablado, yo les digo, váyanse a la chiflada, ya saben que yo no tengo pelos en la lengua, me dicen, te vamos a acabar, ya bájale de huevitos. Llegaron a mi casa a preguntar por mí unos malandrines, obviamente se ve luego luego el tipo de personas que son. Yo lo tengo, en el video sale, venían armados y dispuestos a todo. Es que me metí con una corporación policíaca y eso es difícil. Me han dicho que están esperando para quitarme la vida. Me quieren a mí porque soy el primero que ha hecho justicia con algo que ya estaba enterrado y la única persona que ha metido la cara en una corporación así porque tuve los suficientes gumaros para enfrentarlos, agregó. Y esto es verdad, se los acabo de mencionar. En aquel momento, esta corporación policíaca básicamente le había dado ya el carpetazo al caso de Octavio Ocaña. Ellos ya habían dicho, no, él solito se disparó, se quitó la vida. Eso era el argumento de ellos, esas eran sus pruebas de ellos. Pero el señor Octavio Pérez dijo, no, yo no me voy a quedar con esa versión de los hechos. Yo voy a hacer mi propia investigación. Y eso es lo que a estas autoridades pues no les pareció en lo absoluto. Y luego pasó, pasaron unos años y por fin el señor don Octavio Pérez logró encerrar a ese policía que le había quitado la vida a Octavio Ocaña. Y como todavía sigue el señor don Octavio Pérez y no piensa detenerse hasta no darle justicia al 100%, yo creo que esa corporación pues estará mandando a gente a intentar intimidar al señor don Octavio Pérez pues para que deje de estar buscando justicia para su hijo. Dice lo siguiente, debido a las advertencias no ha podido asistir a las audiencias en torno al caso. Su hija, Berta Ocaña, acudió esta semana en representación de toda la familia. Ante los medios comentó, más de pie que nunca, con más fuerzas que nunca para encontrar la justicia. Continuamos con las audiencias intermedias porque son tantas las pruebas que se están presentando que por eso aún no salimos de esta etapa. Está un poquito riesgoso que la que esté asistiendo a las audiencias, no sé si va sola, va acompañada, lleva gente que la cuida, escoltas, no tengo la menor idea, pero que esté yendo sola Berta Ocaña se me hace muy arriesgado, ¿no? Porque si esta gente realmente le quiere hacer daño de nuevo al señor don Octavio Pérez, no necesariamente tiene que ser él el que pueda salir lastimado, sino que Berta Ocaña también puede, puede salir mal en esta situación si esta gente termina volviéndose loca, ¿no? Dice, todo el proceso legal ha sido muy complicado para sus papás, por lo que ella busca respaldarlos. Desde el primer momento traté de presentarme yo en las fiscalías y juzgados porque para mis papás es muy fuerte estar viviendo esto. Como hermana, a pesar de que hay un dolor muy fuerte, trato de afrontarlo con más fuerza. Además, teme que si su papá visita los juzgados, lo ataquen. Responsabiliza a la fiscalía si algo le llega a pasar. Hay cierto temor porque esto llegue más lejos, porque quieren hacerle algo a mi papá. Mi papá no va a dejar de levantar la voz y seguiremos haciéndolo público. Yo siempre he dicho que responsabilizo a la fiscalía de cualquier cosa que me pase. Al parecer este es el video donde ella misma lo comenta, ¿no? Es el video donde ella está asistiendo a la audiencia y es donde le preguntan, donde la abordan, y es cuando ella responde lo que ustedes acaban de escuchar. Dice, recordemos que lamentablemente el 29 de octubre del 2021 falleció Octavio Ocaña. Las primeras investigaciones hechas por la Fiscalía del Estado de México señalaron que el joven actor se había disparado mientras intentaba huir de las autoridades. Sin embargo, su familia luchó hasta el cansancio para desmentir dicha versión. Contrataron un perito por su padre, quien descubrió que el fallecimiento ocurrió después de que algunos de los policías que lo perseguían, Leopoldo N. y Gerardo N., le habían disparado. Pues ahí está la noticia, gente, con el tema de Octavio Ocaña. Ya la situación creo que se está comenzando a salir un poquito de control, ya que estas autoridades, esta fiscalía, pues no está nada contenta con que el padre, el señor Octavio Pérez, pues hasta hoy en día no haya desistido, a pesar de que ya tiene a una persona tras las rejas, pero le falta uno más que anda por ahí prófugo, incluso estaban ofreciendo recompensa para la persona que dé información para poder encontrarlo. Y esto es lo que tiene nervioso, pues, a esta fiscalía, porque el señor no se va a dar por vencido pronto. Él va a seguir luchando hasta que logre darle la justicia al 100% al fallecido actor Octavio Ocaña. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué consejo le darías al señor Octavio Pérez? ¿Que continúe haciendo sus investigaciones? ¿Que continúe con esta búsqueda de justicia hasta hoy de su hijo Octavio Ocaña? ¿O lo recomendarías que lo dejara por la paz o que se preocupara más por él mismo, por su seguridad y la seguridad de su familia? Porque sabemos muy bien que cuando esta gente quiere hacer daño, quiere lastimar, pues no les importa absolutamente nada. Si no pueden con el señor don Octavio Pérez, van a buscar a alguien de la familia a la cual sí le pueden hacer daño. En este caso, Berta Ocaña, que es la que más está expuesta, es la que más asiste a estas audiencias. Repito, no sé si va acompañada, no sé si va escoltada o definitivamente va completamente solita. En fin, aquí abajo en los comentarios déjame tu opinión con respecto a este tema. Como siempre, como siempre, yo me despido, que tengan un excelente inicio de semana y nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye, gente. ¡Suscríbete al canal!